¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esta es la canción que tengo en nuestro último disco, After All. Se la queremos dedicar a Maika Sider, que está por ahí. Reina, guapa, cantante de Frigonia. Para los que pido un aplauso por Písimo y todas las ganas. Voy a estar ahí, dando la brasta y no voy a dejar que anotéis en esto. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!